... Y damos inicio con la información de carácter nacional. Las bajas temperaturas que afectan al país están provocando que las autoridades habiliten albergues en la meseta central y el occidente. Durante el pasado fin de semana, más de 180 personas durmieron en lugares habilitados. Las bajas temperaturas que se registran en el territorio nacional siguen afectando a muchos guatemaltecos y según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, solo durante el pasado fin de semana fueron atendidas 181 personas en los albergues que actualmente están a disposición, de los cuales 119 fueron en la ciudad capital y 61 en el occidente del país. Durante el fin de semana se brindó atención a alrededor de 181 personas en los diferentes centros que están habilitados en el país debido al descenso de temperatura. Únicamente, solo acá en la ciudad de Guatemala, pues hemos atendido alrededor de 331 desde la semana anterior hasta la tarde y noche del día de ayer domingo. En el caso de Quetzaltenango hemos atendido a 257 personas, 11 personas también se han atendido en Guetenango y 18 en el departamento de Quiché. La región afectada por el terremoto del pasado 7 de noviembre también sigue sintiendo las inclemencias del tiempo y en la misma más de 5 mil personas aún se encuentran en los diferentes albergues.